El Primo Mira como la vartita a su primo A la piró a su hijo A ver a la piró Uhhh no, igual que el Primo El Primo tambien le encanta para agarrar la grasa Todo Todavia Todavia Todos fueron engrasados El Rautimo y el con manchilinha ¡Qué vergüenza ese día! ¡Soy por lleno de maqueles! ¡Gracias! ¡Sí, sí! Y el cielo le dijo saber que parecía una negra villera. Y ahí es cuando la fui a vos.